Hola amantes de la franja, Francisco Velasco Pedro y Patsy, muy buenas noches a todos Bueno amigos, mañana juega el Puebla contra Toluca en el estadio Nemesio 10, primeramente amigos primeramente, muchísimas gracias ya superamos los 400 suscriptores en el canal y pues la verdad se agradece bastante amigos creo que ahorita estamos a 4.16 y no, la verdad amigos se agradece el tremendo apoyo de todos en todas nuestras redes, en Twitter en Instagram, en Facebook también se agradece bastante ¿no Pedro? Sí, muchas gracias a todos, a todos nuestros amigos allá de San Diego, a toda la gente de acá de Puebla que nos ha estado apoyando durante todo este proyecto y pues muchas gracias, en serio ya estamos muy felices de llegar a esta marca y pues esperamos poder llegar a los mil que es nuestra nuestra meta se puede decir ¿no? Sí, sí amigos sigan apoyando el canal, díganle a sus amigos que apoyen a la franja aunque no apoyen a la franja, tal vez les interesa pues saber más a fondo de un equipo mexicano ya que les damos cobertura muy buena del equipo vamos a todos los juegos por lo menos en casa hacemos viajes hacemos todas las previas y todos amigos de verdad sí trabajamos duro para traerles este contenido pero bueno amigos mañana juega el Puebla contra los Diablos Rojos del Toluca allá en Toluca se espera que sea un juego complicado porque es fuera de casa probablemente Toluca no viene muy bien pero primeramente lo que dijo Paco Acuña y Diego Avella sí, ahí les va lo que dijeron estos dos jugadores sí, va a ser muy importante para nosotros tenemos una racha muy positiva en liga esperemos seguir así estamos haciendo muy buenos partidos y bueno lo vamos a propagar de la mejor forma para sacar esos tres puntos que son muy importantes para nosotros no pues la altura puede costar un poco pero aquí también hay entonces yo creo que va a ser un partido con circunstancias muy igualadas yo creo que estamos estamos ahí peleando en los mismos lugares entonces va a ser un gran juego y va a disfrutarlo claro que sí pues yo creo que es el es el equipo en el que debuté y le tengo un gran respeto pero pero ahora somos rivales y vamos a buscar la victoria pues sí, muy interesante ahí Dode Avella dijo que va a ser un juego parejo y también dijo que hay ciertas emociones regresando Toluca es el equipo con el que debutó igual Paco Acuña dice que es importante ahí este partido para ellos ya que tienen buena racha interesante no Dode Avella Pedro, ahí sí, sí, sí muy interesante pues es jugador de cantera tampoco yo siento que no va a estar tratando de hablar mal de su equipo de donde salió pero pues también Avella es consciente de que pues este partido va a ser bueno, tanto Avella como Acuña son conscientes de que este partido no va a ser nada fácil aparte Toluca tiene un técnico muy experimentado como Ricardo La Huelpe y pues siento que va a ser un partido muy cerrado ¿no? tanto como Reynoso como La Huelpe se gustan defender bien y son muy bien ordenados en la cancha ¿no? No, sí la verdad que sí amigos todo pinta que sea un partido muy parejo ahí en el estadio de Mercedes muy peleado por cierto podría ser un duelo muy físico también ahí veremos a Alexis Canelo ex de Puebla buenos momentos que nos brindó ahí Alexis Canelo había gente hablando de él en las redes un poco pero sí el Toluca no ha perdido en sus últimos tres encuentros viene ahí de empatar contra Veracruz saludos a dos arochos saludos a la gente de Veracruz ay 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 ese partido ¿no Pedro? el golazo de Kevin Castañeda hacia el último minuto 94 el Tibu estaba a segundos de romper ahí su mala racha ¿no? sí con todo respeto para el Veracruz y para su afición la verdad son una vergüenza la verdad el equipo no puedo creer que tanto ahorita contra León ¿qué sucedió? iban ganando se miraba se pintaba que otra vez iban a poder dar la sorpresa con 10 hombres en la cancha ¿y qué sucede? se desploma el equipo no sé qué pasa en serio necesitan que les vayan a hacer una limpia allá en las montañas en los cerros del estado de Veracruz ¿no? sí hay muchos brujos allá ¿no? ¿te acuerdas que vimos eso especial de los brujos allá de Veracruz pero bueno amigos ya no hablando del Tibu ya hablando del Toluca un poco no se miraron muy bien en ese partido de verdad batallaron mucho en el puerto es un equipo que batallaron mucho esta temporada ahorita está en el lugar número 15 con 12 puntos igual que el Puebla 12 puntos Puebla un pasito atrás en el lugar número 16 hablando de la alineación que usó ahí Ricardo Aldavolpe contra Veracruz fue Talavera en la portería el lateral izquierdo Chalá dos centrales Tobio y Maidana y luego el Stripers Salinas ahorita estamos en Tlaxcala amigos leyenda aquí de Tlaxcala ¿no Pedro? sí algo que quiero comentar y algo que me molesta mucho la otra vez estaban mirando antes del partido el de México me estaban mirando el partido de Copa igual contra Veracruz correcto igual contra Veracruz que también Castañeda también anotó pero me molesta mucho que sigan diciendo que es de Puebla cuando es de Tlaxcala el Stripers Salinas por favor los de Televisa póngase trucha con eso porque la verdad él es de Apisaco ¿no? de lo que tengo entendido sí siempre lo dice siempre es muy vocal de eso de hecho hay un bar aquí cerca de la casa de Pedro que tiene una playera de no firmada también sí correcto sí un bar se llama creo que la Cueva del Coyote o algo así pero sí se me hace se me hace muy muy mala onda que pues no digan de dónde es en verdad y pues nomás para que se les haga más facilito pues digan que es de Puebla ¿no? sí 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 hemos visto eso por ahí pues sí de hecho lo vimos en ese juego de Copa diciendo que Salinas es de Puebla no amigos es de Tlaxcala también Richard Ruiz ex de Cholos ahí lo vimos en la frontera un poco Luis Donaldo Hernández joven William Da Silva ex de la América ahorita viendo el juego de la América pero buen jugador ahí el brasileño Salazar un joven ya sabemos que a la volta de gusto están muchos jóvenes y al frente fue Felipe Pardo colombiano ex de los Olimpiakos de hecho se ha visto bien esta temporada y Alexis Canelo Pedro Alexis Canelo ex de Puebla gran gran jugador Canelo como ya mencioné Pedro la verdad sí nos regaló muy buenos momentos ¿no? sí nos regaló muchos muchos buenos momentos pero pues la verdad para mí para mí Canelo era un jugador muy egoísta hasta en veces tenía muchos tenía muchas oportunidades para darle el pase de gol pero él decidía ser individualista y pues tomaba muy malas decisiones en la cancha en lo personal a mí no me gusta ese tipo de jugadores ahorita me encantan los delanteros que hay en el pueblo porque se mira que son se puede decir que son jugadores de equipo ¿no? que les gusta tocar la pelota que se apoyen entre uno y otro no solo buscan el gol ¿no? como tanto Cavallini como Avellan sí correcto entonces a mí eso es algo que a mí me gusta y tener un jugador así para mí en lo personal a mí no me gustaría porque imagínate Cavallini tiene un carácter muy fuerte no voy a decir feo porque no lo conozco personalmente pero tiene un carácter muy fuerte y que de hecho sí se ve que es buena onda sí es buena onda pero sí en la cancha se mira que es otra cosa a lo mejor de afuera pues lo miramos y pues nos quedamos como que pero en la cancha pues apenas que pasó en la copa lo acaban de suspender ¿por qué? sí por hablarle del hábito ahí vimos lo de Cavallini pero bueno amigos sí de acuerdo con Pedro a mí me gusta un jugador así que aporta un poquito más en todos los aspectos no como Canelo que sí igual sí fue un poco egoísta especialmente con el equipo que tenía el Puebla en ese entonces de verdad no había mucho en ese equipo de Puebla era limitado pues de hecho tenía creo que a Carlos Salón de compañero en el ataque eso de verdad ese Puebla no tenía mucho pero sí hablando pues de Toluca también en la banca tenía una Gigliotti que no ha hecho nada en la liga mexicana Mancuello igual no ha ido muy bien Antonio Ríos que ya es banca antes era el capitán pero ahora es banca y luego muchos jóvenes incluyendo el joven Kevin Castellana que metió ese golazo pero hablando de este equipo de Toluca Pedro el jugador que destaca para ti ¿quién sería? William Da Silva para mí me encanta ese jugador siento que es un jugador muy desequilibrante un jugador que tiene mucha profundidad y la verdad a mí ese jugador desde que jugaba con el América y eso que odio el América y que me cae gordo el Toluca la verdad es un jugadorazo William Da Silva para mí sí sí buen jugador y pues tiene un buen disparo y cuidado Biconis porque la verdad sí tiene buen disparo ahí William Da Silva para mí sí va a destacar un poco al Stripper Salinas porque de verdad es un jugador que ha sido consistente en los últimos años gol del Cruz Azul ahorita saludos a todos aficionados de la máquina pero sí el Stripper ha sido un jugador muy consistente en los últimos años de hecho se me hace injusto que no ha recibido convocatoria de selección ¿no Pedro? sí pues la verdad la edad en su momento pues le tocó en su momento más mejorcito que tuvo me estaba Osorio el profe Osorio ya sabemos que el profe era algo raro que le gustaba la gente altita si como no me dio un 80 no dirían nada de oportunidad sí correcto entonces pues desafortunadamente le tocó esa época ahorita la verdad pues si le ha estado costando en este torneo pues obviamente a todo el plantel del Toluca le ha estado costando pero pues desafortunadamente no le ha llegado esa convocatoria ¿no? sí sí amigos pues sí el Stripper salió muy bueno también Talavera de hecho ha ido bien esta temporada ya tiene buenos juegos ahí contra el Veracruz tuvo unas cuantas portero muy experimentado pero ya hablando del Puebla amigos ya hablando del Puebla viene una racha muy buena vienen de ganar la León 2 a 1 acá en el estado Juactemoc estuvimos en ese partido vienen de ganar la Tigres 1 a 0 allá en el Volcán estuvimos en ese partido gran juego gran juego pero sí qué racha ahorita del Puebla qué momento que viven los camoteros y pues hablando de la alineación que usó el profe Renoso contra el León fue la siguiente manera fue Biconis Vidrio Angulo Carlos Gerardo Rodríguez Maxi Per que es el ex del Toluca Alan Acosta Chumacero Pablo González Marrugo Omar Fernández y Diego Avella al frente en la banca estaba Dani Ariola estaba Lucas Cavallini estaba Tabó Alustiza Zavala y Acuña Pedro te gusta esta alineación crees que te repite ahí el profe Renoso mira en lo personal de hecho estaba leyendo unas cosas allá en YouTube unos comentarios que teníamos en el video creo que el de León no sé si el de León o el de Tigres pero hubo un comentario que nos hicieron que estábamos bien enojados en su momento porque habíamos dicho que se había equivocado el profe Renoso pero pues ahorita ya estamos bien felices porque pues ganó el Puebla y porque le salió para mí en lo personal le salió al profe no sé si yo puedo decir que el Puebla sí está bien bien puesto a la defensiva pienso que a lo mejor en un contragolpe sí está haciendo bien los trabajos y se están moviendo bien los jugadores pero para eso tenemos que ser autocríticos y tenemos que ser conscientes nos ha salido en estos dos últimos partidos nos tocó dos equipos muy poderosos como Tigres y como León nos salió gracias a Dios y pues qué bueno por nosotros pero en lo personal por nombre estoy hablando por nombre no por cómo están ahorita en este momento para mí la alineación a mí se me hace rara ¿no? como que mirar a Cavallini ahorita lo mencionaste la banca la banca que no podría ser una banca de primer equipo no, no, sí la verdad que sí la banca de muy buenos jugadores como Cavallini ya mencionamos Tabó Alustiza Zavala y Ariola que era el ex capitán del equipo la verdad sí es muy buena la banca la que tiene la franca sacaron muy buen equipo en ese partido de copa y perdieron pero bueno amigos a mí en lo personal ahorita estoy muy contento con el trabajo que ha hecho Diego Avella es un jugador físico igual aporta aspecto físico no igual que Cavallini obviamente pero es un poquito más rápido y en mi opinión sí aporta buen aspecto físico el que sí no me gustaría ver aunque meteo gol es Cristian Marrugo a mí me gustaría ver mejor a Zavala la verdad especialmente fuera de casa aportar un poquito un poco más defensivo ahí Pablo González ha hecho buen trabajo defensivamente pero en mi opinión sí se ocupa alguien como Zavala igual por ese aspecto físico también sí ayuda mucho especialmente teniendo a alguien como Carlos Gerardo Rodríguez que no tiene mucho aspecto físico como central Zavala la verdad ayuda mucho cuando se mete en el medio campo cuando se mete como tercer central ayuda mucho en mi opinión pero sí en mi opinión creo que es el único cambio que haría sacar a Marrugo y entraría Zavala no sé Pedro tú si meterías a Cavallini o qué otros cambios harías a esta alineación mira como dicen para qué moverle a la alineación si ganaste los últimos dos partidos yo no le movería nada ahorita nos ha estado yendo muy bien no tiene sentido en estar haciendo experimentos ahorita si ha estado practicando a lo mejor durante toda esta semana con una bella como en su cuadro titular entonces hay que dejar las cosas como están mi único punto para que tengamos claro es de que para mí en lo personal si vamos por nombres yo pensaría que un Cavallini sería mucho mejor que una bella aunque ahorita en los momentos pues si están un poquito pues diferentes ¿no? sí pero de hecho también en el juego contra Tigres no fue la misma alineación no jugó Mar Fernández jugó Tabó y no jugó Marrugo jugó Zavala o sea no sé si te gustarían esos cambios tal vez Pedro en lo personal creo que Omar Fernández nos brinda mucho nos brinda mucho desequilibrio la verdad Tabó también la velocidad le ayuda pero Tabó se pierde un poquito a veces también hablando eso de Canelo que era un poco egoísta también Tabó a veces la verdad que sí es un poco egoísta también correcto eso es algo que se pasa tantito de egoísta y pues la verdad para mí en lo personal preferiría un Omar Fernández a que a que a que pues metan a Tabó y gol de Cruz Azul vamos máquina así se puede y pues bueno amigos y hablando de Marrugo Pedro ya sé que eres muy fan de Cristian Marrugo mira Marrugo una vez más no podemos nomás guiarnos en solo un partido que apenas pasó Marrugo sí metió el penal está perfecto tuvo a lo mucho tres o cuatro pases a ratito voy a mirar la repetición del partido si quieren para que les cuente bien bien cuántos pases hizo Marrugo Marrugo para mí no es titular en el Puebla tiene que meter a Zavala lo acabas de mencionar Zavala se mete muy bien como tercer central juega muy bien de contención nos brinda ese físico que a lo mejor necesitamos porque tiene un jugadorazo como Miranda a lo mejor no anda en un muy buen momento pero Miranda jugó Maydano Maydano ex de River entonces para mí es un jugadorazo en cualquier momento puede explotar ese jugador y pues para mí yo la verdad creo que Zavala sería la mejor opción a Marrugo no no así la verdad que sí amigos especialmente hablando de ese aspecto físico que se ocupa sin Cavallini ahí con Gerardo Rodríguez que ya mencioné no es muy alto tampoco si me gustaría ver a Zavala pero hay que ver qué hace aquí el profe Renoso no ha salido bien en sus últimos dos juegos la táctica ha sido perfecta pero aquí contra la Volpe va a estar un poco complicado la verdad amigos como mencionó Diego Abella si va a ser un juego cerca va a ser un juego reñido un juego muy igual la verdad y especialmente allá en el mes 10 Abella dijo que la altura no hace mucha no es mucho impacto ya que en Puebla también hay altura pero todos allá en el allá en el estadio en el mes 10 siempre se ve que es muy difícil para los jugadores especialmente a las 12 del día no Pedro si 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 es igual que el SEU a lo mejor el SEU es mucho más caluroso ahorita la única ventaja es de que en el estadio de Toluca pues hay mucha mucha sombra por los techos que hay pero no jugar en el mes 10 a las 12 de la tarde la verdad es literalmente un infierno para los jugadores yo pensaría si así parece ser siempre cuando vemos todos los partidos del Toluca pero bueno amigos hay que ver qué pasa allá en el estadio en el mes 10 si ahora predicciones yo si creo que gana el Puebla yo voy a decir por la mínima voy a decir un 1 a 0 ahí le pega al diablo en su casa creo que es un juego como dije va a ser reñido no creo que va a ser el más interesante al ojo pero igual pienso que va a ser un juego muy cerca centramos equipos los dos cuadros se han defendido bien en los últimos juegos de hecho dos cuadros tienen buena racha Toluca no ha perdido en sus últimos tres el Puebla ha ganado sus últimos dos yo digo que sigue el Puebla con esta racha y gana 1 a 0 allá en el infierno Pedro tú qué dices yo para mí va a ser un partido con pocos goles obviamente para mí yo pienso que va a ser un empate yo me voy a ir con 1 a 1 pienso que los dos equipos pueden anotar tienen muy buena adelantada los dos equipos pero la verdad si les cuesta mucho les ha costado mucho no andan finos la verdad y pues es un duelo estratégico porque Reynoso es muy es muy del librito y también la golpe ni hablar la golpe le dio un cambio pues al fútbol mexicano y la golpe es una persona muy estratégica y pues para mí para mí es uno hasta de uno de los mejores técnicos en el fútbol mexicano entonces para mí yo pienso que guiándonos por eso yo pienso que pues va a terminar el empate este partido bueno amigos aquí están las predicciones Pedro va con el 1 a 1 otro gol del Cruz Azul ya 4 a 2 amigos saludos a toda la afición de la máquina ya 4 a 2 increíble aquí lo que ha hecho el Cruz Azul pero bueno amigos ya terminando este video si ojalá ganen el Puebla vamos Franja vamos a ganar en el estadio Nemesio D seguramente habrá mucha gente del Puebla en ese juego queda cerca sabemos que hay varios viajes yéndose a ese partido y pues bueno amigos eso es todo para este video otra vez muchísimas gracias ya más de 400 suscriptores ahí tendremos unas sorpresas para ustedes y bueno amigos se les agradece bastante otro video aquí en Ponte del Puebla TV Francisco Velasco Pedro y Paz y que tengan una muy bonita noche y vamos Franja si se puede mañana se sacan los 3 puntos y nos venimos cerca de clasificar a la guía vamos Franja si se puede y si les gustó el video amigos por favor suscríbanse al canal denle manita arriba comenten comparten y todo bueno muchas gracias amigos hasta la próxima